La nueva Asamblea Constituyente ha destituido a la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega. Ortega había denunciado esta mañana que la institución que dirige estaba siendo asediada. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, la había acusado un día antes de ser cómplice de la insurgencia armada que ha vivido el país desde que empezó la ola de protestas contra su gobierno el pasado 1 de abril. Ortega abrió una investigación sobre el fraude en el recuento de participantes en las elecciones del pasado domingo. La autoridad electoral aseguró que 8,1 millones de personas habían acudido a las urnas, pero la empresa encargada de la gestión electoral replicó que la cifra había sido manipulada en al menos un millón. Por otra parte, Mercosur ha acordado la suspensión indefinida de Venezuela hasta que no se liberen a todos sus presos políticos.